¡Suscríbete al canal! Ay, hijita, si quieres va llamando a tu papá. Mira, ¿no ves que estoy cansada? Llámale, llámale. Hola, ¿verdad? ¿Alé, papá? Mamá, me está contestando una mujer. ¿Qué cosa? ¿Una mujer? Está marcando mal, hijita. A ver, me lo voy a llamar. Aquí está, Crisanto. Llama. Estás marcando mal, hijo. Mamá, me sigue contestando a la mujer. No me voy a renegar, hijita. Marca bien el celular. Marca bien. Mamá, ¿pero no entiendes que la mujer está contestando? Ya, hijito, déjalo, ya. Déjalo. Corre, corre. Así que una mujer dice, no, la va a ver tu papá, hijito. La va a ver. Acá uno tiene que lavar la ropa, tiene que lavar sus calzones con lientes y... ¿Qué tal, Graciela? Ahora sí lo voy a esperar acá. Afuera lo voy a esperar, es. Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, vecino. ¿Cómo estás? ¿Llegando al trabajo, papacito? Sí, puede, como siempre. ¿Está bien, papacito? Bien, marav. Todo cansado, pero... ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, sí. Estaba muy cansado, pero por fin en casa, caramba. Ahí está tu señor, te está esperando en la puesta, ¿eh? Ah, ya está bien. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Llegué al trabajo. Ah, cansadísimo, cansadísimo, cansadísimo. Hola, mi vida. Ah, seguro me vas a abrazar, mi amor. Nunca había esperado esa sorpresa. Mi amor, abrázame, mi amor. No, 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 más allá, más allá, Cristiano, por favor. Más allá. ¿Más allá? ¿Te das cuenta que ahora estamos llegando? ¿Estás llegando? ¿Ah? ¿Te das cuenta? Amor, había trabajo. ¿Qué trabajo, Cristiano? ¿Tiene que hacer horas extras? ¿Qué trabajo? Horas extras para comer tu ropa. ¿Qué horas extras? Estarías trabajando en otra cosa. Dime, ¿dónde estabas? En el trabajo, ¿cómo qué? Cristiano, no seas tan cínico, no seas tan cínico, Cristiano. Amor, cálmate, los vecinos. No me importan a sus vecinos, ¿qué me importan a ellos? ¿Ah? Amor, a ver si pongo adentro. No seas cínico. ¿Qué me ibas a esperar? Ay, estás perdiendo. ¡Tres vecinos! ¡Vecinos! ¡Vecinos! ¿Aquí los vecinos te están peleando? ¡Vecinos! 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 ¡Racilícate! ¡Ya, ya, ya! ¡Sale! ¡Ahora, vecino! ¡Vecinos! 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 ¡Ahora, la vecina no tienes! ¡Vecinos! 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 ¡Déjame usted! ¡No se metan! ¡Vecinos! ¿Cómo le va a apagar al pobre hombrecito? ¡Qué pobre hombrecito! ¡Estás adivirida! ¡Estás adivirida! ¡Vecinos! ¿Cómo? ¿Cualquier problema se soluciona? Hablando. ¿A golpes, cómo vas a solucionarte? ¡Claro, amor! ¡Cálmate, mi amor! ¡Cálmate! A ver, a ver, hay que... ¿Qué cosa está pasando? Sí, se ha vuelto la prueba, mi amor. ¿Que te engaño yo? ¿Estás engañándole? ¿Estás engañándole? ¿No? ¿La simicia? Es que, vecino... Este es donde veo, tío, no estoy todo cénico. ¿Qué pasa? ¿Estás engañándole? ¿No estás? ¿Estás engañándole? Es uno de mis problemas, ¿ah? ¿Pero qué ha pasado? Dígame, ¿cómo llora? ¿Se le hagan más a mi vida? ¿Cómo le vas a engañar? No, sí, mi amor, no te engaño. Yo soy fiel a ti. Fiel a una. ¿Cómo va a ser, tío? Bueno, mamacita, ¿la has encontrado con alguien? ¿Cómo es? Yo tengo pruebas, vecino. Pero, a ver, ¿cuáles te pruebas? Dime, dime. ¿Qué te engaño? A ver, a ver, no, 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 si está... ¿Qué, qué, qué, un tapón? ¿Tienes? ¿Cómo te voy a engañar, mi amor? Este es desgraciado. ¿Vecina? ¡Bien cénico! Pero, yo lo voy a anunciar. Adiós, adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós, tranquila. ¡Cálmate, cálmate, cálmate, cálmate. ¡Cálmate, cálmate! ¡Calmate, cálmate! ¡Ya! ¡Estás mirándote, vecino! ¡Ay, si vea! ¿O te estás limpiando? ¡Rájate, ay! A ver dime, tiene pruebas, dime, dime. Dime, 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 dime que tiene pruebas. ¿Cómo te está engañando? Yo le dan tus comijitos. Yo le he llamado para asignarlo así. A ver, asigno, tú sabes que yo no lavo su ropa. Todo su calzón es hasta preparo su cena. ¿Así, vicino? Todo eso lo haces? ¿Y así te engañan? No, 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 para nada, para nada. Yo soy fiel a ella, nada más. Amor, dime, ¿qué es la prueba que tiene para que...? ¡Esta no es burla! Vaya, vaya más arriba. ¿Tiene una prueba? Dime, ¿cuándo te ha engañado? ¿Ah? Ay, vecino, no llora, vecino, no llora, vecino. Cálmate, vecino. ¿Qué te sucedió, hijo de Algraciano? Pero dame, dime, ¿cuándo te ha engañado? ¡Ah, es usted! ¡Ah, es usted, vecino! 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 ¡Ah, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ya! ¡Clállate! ¡Ah! ¡Trégueba, para adelante. ¡Trégueba, si quiera, vecino! ¡Vecina! Cálmate, cálmate, cálmate. ¡Eu le engaño! Respira, vecina. Problema no se soluciona con golpe, vecina. ¿Ya vecina? No se soluciona con golpe, vecina. No, 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 no me engañes. A ver, explica, vecina, ¿cómo te está engañando? ¿Cómo es eso? Yo, de antes, estaba cocinando. Ya estás cocinando. Yo le dije a mi hijito. Mi amor, llámale a tu papá. Mira, si quieres, yo le llamo a mi hijito. Yo tengo pruebas, yo tengo pruebas. ¡Hijito, mi amor, venle ahí tú! ¡Mami! No hay una llamada. Perdona, mi amorcito. Donato, le hemos llamado a tu papá. ¿Has llamado a tu papá? Sí. ¿Y qué te decía la señora, amor? ¿Qué te decía? La señorita me dijo, usted tiene, usted tiene insuficiente saldo para esta llamada. Pa, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no le cargas en que sea en 20 céntimos? ¡Ah! ¡Está loco! ¡No, caúl! ¡Qué perruinzo! ¡Ah! ¡Mucha máquina! Mira, mi amor, ¿cómo me vas a...? ¿Cómo me puedes celar con una operadora? ¡Ya parece una máquina! ¡Ya, mi amor! ¡Ah, te pasa, mi amor! ¡No, tienes que cambiar, mi amor! ¡Está muy celosa! ¡No, no, no! No, no! ¡Sí, crianças! ¡Tras el papel! ¡Suscríbete al canal!